¡Viva la música! ¡Que alegra la vida! Donde haya música, habrá alegría. La música es perfecta, con ritmo y melodía. Cantemos y bailemos por la noche y por el día. Disfrutemos plenamente, haya lluvia o sequía, del encanto, de la magia, del delirio, de la música. ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música!